Así es, tenemos la alegría de ya festejar nuestra séptima fiesta patronal de Villa del Río de la Madre María del Tránsito Cabanillas. Va a ser dos días llenos de actividades muy lindas, con mucha convocatoria, con muy buenos artistas también que van a participar. Se va a arrancar el día sábado a partir de las 20 horas en el centro vecinal, en la calle Polonia. De ahí directamente se va a arrancar con el espectáculo. Va a haber puestos ahí también, todo el mejor buffet y demás. El domingo vamos a arrancar más temprano, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente. Y de ahí se va a hacer la misa. Luego de la misa se va a hacer la procesión, hasta el mirador, que quedó hermoso ese mirador. Y después de la procesión, al regresar, también vamos a tener espectáculo. Entre las bandas invitadas está Intenso, Mejunje, los chicos de ahí, del barrio de... Bueno, hay muchos grupos, muchos grupos. Árbol Firmeza, bueno, está, bueno, obviamente el grupo Leyeta, los bombitos de Villa del Río, Romy Ríos. Así que va a haber un montón de artistas muy lindos y va a ser un muy lindo espectáculo. También va a haber cuarteto, va a ir la cabra y la cabra canta el cuarteto. También va a estar ahí. Así que, bueno, otra edición más y algo muy lindo que va a salir esta vez. Van a venir las hermanas de la Orden de María del Tránsito Cabanillas, las hermanas misioneras terciarias. Y van a estar haciendo también, van a venir un poco antes y van a estar misionando por ahí por el barrio. Algo muy lindo que se va a armar. Es un festival que ya se va consolidando, ¿no? Este festejo. Sí, así es. Esta fiesta patronal ya es la séptima. Siempre tuvo mucha concurrencia de gente. Siempre es como que se hizo eco. Y nuestra Villa del Río es el único barrio que tiene una fiesta patronal aquí en Carlos Paz. Bueno, Facundo, de esta manera también aprovecharán para hacer la feria, ¿no? Exactamente. Bueno, como bien decía Daniela, el municipio en esta instancia siempre apoyando y acompañando estas iniciativas que nacen de los centros vecinales. Es una fecha más, una agenda más para los vecinos en general y para el turista también en lo que es acciones culturales, religiosas. Así que es importante que el municipio apoye este tipo de actividades. Además vamos a estar con la feria itinerante barrial, que es una buena instancia también para compartir este evento. Así que estaremos ahí sábado y domingo también. ¿En qué hora funcionará la feria? La feria funcionará en el mismo horario que informaba Daniela, el día sábado a partir de las 20 horas y el día domingo a partir de las 17 horas.